La morosidad cayó en marzo hasta el 6,11% después de cinco meses de subidas consecutivas. Aún así, la tasa sigue a niveles de octubre de 1995. Según el Banco de España, el volumen total de créditos morosos en ese mes fue de 111.500 millones de euros, mil millones menos que en febrero. La mora de los bancos fue del 6,26%, de nuevo supera a las cajas, con una morosidad del 5,95%. Esta mayor morosidad en los bancos se entiende, además de por la crisis, por la conversión de algunas cajas en bancos. Las cooperativas de crédito registraron una morosidad del 5,24% y los establecimientos financieros de crédito del 9,78%.